Según una vez has escuchado de la extracción, esta es una operación unitaria de transferencia de masa, es decir, la transferencia de alguno de los componentes presentes de una fase hacia otra y viceversa. Esto constituye su base física. La extracción es usada para separar un producto de interés o absoluto de su fuente natural o de una mezcla. Esto constituye una técnica de separación más utilizada en el laboratorio. En extracción con disolventes, se aprovecha la diferencia de su olividad que los componentes de una mezcla en un disolvente adecuado. Este es su fundamento, mientras más soluble sea el producto de interés o absoluto en el disolvente, mayor será la extracción realizada. Ahora, existe tanto extracción líquido-líquido como sólido-líquido, nos enfocaremos en este último. Consiste en poner en contacto la fuente o matriz sólida del producto de interés o absoluto, por ejemplo, hojas raíces con un disolvente, capaz de solubilizar a este soluto. Este debe pasar de su matriz al disolvente de manera que se obtenga un extracto líquido. En el sentido de la transferencia, siempre es el sólido hacia el líquido, hasta que se alcance el equilibrio entre las fases, llamada también esta pedial o esta pediórica. Aquella que se presenta con todo el soluto posible es disuelto en el disolvente, aunque en realidad nunca llega hasta el 100%. En los siguientes experimentos, veremos cómo existen factores como temperatura, tiempo, área de subversión, pueden variar el resultado de la creación, ya sea incrementándola o en otro caso, disminuyéndola. Objetivo general, determinar la influencia de los factores de variación asociados a los materiales y asociados al proceso en la extracción. Experimentos a realizar. Infusión de matricaria chamomilla, extracción de colorante de beta vulgaris, extracción de colorante de cúrcuma longa y extracción de la esencia de cinamón humerun. Experimento 1. Infusión de matricaria chamomilla, manzanilla, factor de variación, temperatura. El objetivo específico para este experimento es determinar la influencia de la temperatura en la extracción del colorante natural de matricaria chamomilla. La metodología empleada es la infusión, lo cual consiste en sumergir completamente la muestra a temperaturas cercanas a la ebullición del solvente y posteriormente dejarlo reposar la temperatura ambiental. En el caso de nuestro experimento se va a poner en infusión nuestra muestra a diferentes temperaturas 78, 55, 30 y 5 grados celsius. Los materiales que se van a utilizar se pueden observar en la tabla junto con sus respectivas imágenes. Procedimiento. Primero se va a tomar la temperatura de los diferentes bíqueros. El primero a 5 grados celsius, el segundo a 30 grados celsius, el tercero a 55 grados celsius y el último a 78 grados celsius. Una vez realizado esto se va a proceder a vaciar el contenido del bíquer en el recipiente para infusión. Esperar 5 minutos, observar y anotar los resultados. Resultados. En cuanto al recipiente de 5 grados celsius, no va a presentar coloración. El de 30 grados celsius, la coloración va a ser baja. El de 55 grados celsius, la coloración va a ser regular. Y por último, el recipiente de 78 grados celsius va a tener una intensidad de color alta. Con estos datos se puede elaborar una gráfica, lo cual nos va a permitir determinar que la relación intensidad de color con temperatura es directamente proporcional, ya que a mayor temperatura habrá mayor intensidad. Esto debido a la extracción del colorante natural de matricaria chamomilla, manzanilla. Los resultados finales también se puede observar en la imagen a las diferentes temperaturas, viéndose claramente la diferenciación en el color y la intensidad de la coloración. Discusión. Hernández, Aguilera y Sandoval en este artículo nos menciona que la matricaria chamomilla es una planta con gran interés terapéutico. Es por ello que para el mejor rendimiento en la extracción de sus aceites esenciales hidrosolubles se utiliza el método de infusión. La extracción de estos compuestos hidrosolubles que le dan la coloración característica es aproximada del 10 al 15% del total de los aceites esenciales que se encuentran en esta planta. También se menciona en el artículo que la temperatura juega un rol importante al momento de la extracción, lo cual es comparable con nuestro experimento. En este otro artículo, Harbowner, Jocker y Riordan mencionan que la temperatura es un factor que afecta a la infusión debido al aumento de la energía cinética de las moléculas, sobre todo del solvente, ya que éstas hacen que se alejen unas de otras creando un mayor espacio intervecular, lo cual va a generar que el solvente tenga un mayor espacio para disolver y extraer. En cuanto a su análisis respecto a la extracción, nos menciona que la extracción aumenta en un rango de 57 a 100 grados celsius, realizándose la mayor extracción a los 80 grados celsius. Este último es comparable a nuestros resultados, ya que nosotros hemos obtenido que a los 78 grados celsius ha habido una mejor extracción. Tanto el artículo 1 como el artículo 2 van a corroborar los resultados que hemos encontrado. Experimento 2. Extracción de colorante de beta vulgaris, también conocido como beta raga. El factor de variación analizado es el tiempo. Objetivo específico. Determinar la influencia del tiempo en la extracción de colorante natural de beta vulgaris. Metodología de cocción. Consiste en poner en contacto la muestra con el disolvente a temperatura de 100 grados centígrados, manteniendo la ebullición durante un tiempo determinado. Para este experimento, fueron 4 los tiempos establecidos, 5, 10, 15 y 20 minutos. Para realizar el siguiente experimento, se utilizaron los siguientes materiales mostrados en la tabla. Ahora se procederá a realizar el experimento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Resultados. Se observa distintas coloraciones en cada uno de los tubos de ensayo. Se clasificó según la intensidad de color en baja, regular, media y alta, y con ello se construyó una gráfica que nos indica que a mayor temperatura habrá mayor intensidad de color. Discusión. Los resultados fueron los esperados. En un primer artículo mencionan a la temperatura como un factor determinante para una mayor extracción. En un segundo artículo nos hablan que el método de decocción permite aumentar la extracción más que otros métodos empleados. Finalmente, en este libro mencionan que el método y solvente elegidos son los adecuados, además de que el solvente puede ser agua o metanol, pero con el agua se extrae más colorante. Además, es simple, eficiente y rentable. Experimento 3. Extracción de curcumina de la cúrcuma longa. Doctora de variación en la supervisión. Objetivo específico, determinar la influencia del área superficial en la extracción de la curcumina. Los materiales son los siguientes. La metodología es la maceración, en este caso en frío, que consiste en poner la muestra en contacto y sumergida en el solvente. Y se realiza a temperatura ambiente y el tiempo puede variar desde horas a días, o en nuestro caso, un tiempo de 3 días. Cubos de cúrcuma de 1 cm de helado y un peso de 10 gramos para todos los casos, se procede a realizar la extracción con 300 ml de etanol. Esto se repite para los cubos de 0,5 cm de helado, 1,5 cm de helado y 2 cm de helado. Y se espera un tiempo de 3 días. Pasados 3 días, con la ayuda de un colador, se trabajan a recipientes más pequeños para una mejor observación. Resultados. Se observa que los cubos de 0,5 cm tienen una mayor intensidad de color, ya que presentan una mayor anexa presencial de 190 cm por agos. En el gráfico se ve que a medida que aumenta la anexa presencial, aumenta la intensidad de color. Artículo. Efecto de los parámetros de extracción de la curcumina. Se demuestra que a menor tamaño de partícula hay una mayor anexa presencial y se realiza una mayor extracción. Esto confirma nuestros resultados, de que a mayor anexa presencial hay una mayor extracción, debido a que hay más área de contacto entre el solvente y el soluto. Nuestro experimento se realizó a temperatura ambiente, pero el artículo menciona que una máxima extracción se realiza a unos 60 grados. El aumento de temperatura primero va a mostrar un aumento de rendimiento, pero luego sucedió una disminución del rendimiento de extracción. La razón es porque se produce una degradación térmica a temperaturas altas. En nuestro experimento utilizamos 300 mililitros de etanol como disolvente. En el artículo de extracción de la curcumina en la cúrcuma se demostró que el etanol es el solvente que genera una mayor extracción de la curcumina. Pero los investigadores prefirieron usar la acetona. La razón es que el etanol a tener una alta solubilidad con la curcumina se hace más difícil y costoso separar este mismo de la curcumina después de la extracción. Pero eso no quita el hecho de que el etanol es el solvente que genera una mayor extracción. Extracción de esencia de cinamomum verum canela, factor de variación tiempo. El objetivo específico de este experimento es determinar la influencia del tiempo en la extracción de la esencia de canela. La metodología empleada es la maceración, proceso en el cual los compuestos químicos de interés se extraen a partir de un disolvente por un periodo de tiempo. Para este experimento se utilizaron los siguientes materiales. Procedimiento Se tienen los 100 gramos de canela y se coloca en el recipiente. Luego con una jarra de alcohol de 300 mililitros se echa al recipiente. Y se procede a tapar para su posterior maceración. Resultados Se realizó una escala numérica de la intensidad de aroma en baja, media y alta en función de 2, 4 y 6 días. Dando una gráfica directamente proporcional que a mayor tiempo de maceración mayor aroma. Discusión Satisfactoriamente los resultados fueron esperados en un primer libro. Menciona que se puede extraer el compuesto aromático de la canela debido a que este disolvente orgánico como un alcohol permite penetrar y disolver aceites volátiles. En una segunda tesis también los resultados fueran los esperados debido a que el aroma fue intenso a medida que pasaban los días. Utilizando un solvente afín en este caso polar para extraer el compuesto que presenta las mismas características a este. Conclusiones Se determinó la influencia de la temperatura en la extracción del colorante natural de la matricaria chamomilla. Se determinó la influencia del tiempo en la extracción del colorante natural de la beta vulgaris. Se determinó la influencia del área superficial en la extracción del colorante natural de la cúrcuma longa. Y por último se determinó la influencia del tiempo en la extracción de la esencia de cinamón momberú. Gracias por ver el video.